El tocar y de interrumpir un poco esos pases, que no sean fáciles. Buen balón para Shanley, de tres y adentro. Otra vez la bola llora y cae dentro. Contra Rudy, en uno contra uno. En cuanto a llegar a Tavares ya no hay espacios. Kalinic contra Rudy, media vuelta, se gira, tirador abierto. Shanley, de tres, dos cinco, dos uno. Y el Barça al día de la vuelta esto, obliga a Chus Mateo a parar el partido. Yokubaitis, le intenta negar la izquierda el chacho. Por ahí llega Kjuric, maniobra de distracción. Kjuric abajo, Shanley arriba, tiro abierto, de tres. ¡Salt a Shanley! Hasta el dos, ocho, dos, tres. Factor decisivo en este primer cuarto. Ya no hay tiempo para Pouaguié. Y vaya como le ha dado la vuelta esto el Barça en este primer encuentro de la final. Bueno, qué nivel de acierto del Barça. A parte lo tomaron con solo siete segundos. Yokubaitis contra Yabuzel, gran cambio de ritmo. Y otra vez, Zavales es una sombra. ¡Shali, Zavales! La mejor neticina contra Zavales, los cinco tiradores. Para Zavales. 47-48.